No he llevado bola de fuego, sale trío, no te preocupes, no te preocupes, Clash Royale, no, no, yo te quiero mucho, Clash Royale, no, tranquilo, no te voy a abandonar de momento, de momento no, de Clash Royale, no ha llegado tu hora, pero me estás empezando a tocar un poco la nariz, te lo digo, ¿eh, Clash Royale? Cada día un poco más. Ah, bueno, montapuercos de primera jugada que tienes tornao para el fantasma. Tienes Valkiria para los élites, ¿verdad? Vas a tener Valkiria, yo no te juzgo, ¿eh? O sea, sí, está bien. Sí, tienes Valkiria para los élites. A ver, se curan, pero claro. Vale, mira ese bárbaro. Bueno, no lo mires tanto. Bueno, está bien, está bien, vale, dos golpes. A ver, el rival solamente tiene para defender, chicos, Verdugo, Valkiria, Tronco, Tornado, Cohete, pero ya está, o sea, solo tiene eso. En plan, tampoco es tanto, ¿no? O sea, Verdugo, Valkiria, Tronco, Tornado, Cohete no es tanto, así que bueno, vamos a meter aquí la reina bien adelantadita. Va a meternos, primero que nada, un espíritu. Segundo el Tornado. Este capa a la torre te puede parecer que no, pero ha sido muy bueno a nivel estratégico. Vale, vamos a meter esto por aquí porque tienes que gastarte la Valkiria en el fantasma. Vale, tienes Tronco Palariete. Vale, lo has tirado un poco tarde, yo te respeto, yo te respeto. Me gustaría tener elixir como para meter élites al monta. ¿Sabes qué pasa? Que él le puede meter cohete a mis élites en cualquier momento. Puede meter los duendes, así que vamos a meter aquí el pequeño espíritu. Asume daño, mete cohete, ¿no? Ah, no, mete cohete, vale. Voy a pensar que me iba a meter ya directamente el cohete a los élites. A ver, me puede hacer ahora espíritu y Valkiria en medio. Vale, bien defendido, la verdad. Con la Valkiria ahora. Vale. Y el problema es si nos vuelve a ciclar el siguiente monta, que si le metiéramos a ariete nos tiraría Tronco y metiéramos al monta. A ver, el problema de esta partida, chicos, es que el rival tiene... Tiene cohete. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que presionar muy guay para que no nos vengan los cohetes. O sea, el cohete a la riña, bien, chido, chévere. Ahora, el cohete a la torre, mal, feo, mal. Se defiende hasta del espíritu sanado, ¿eh? Este pibe se ha puesto en serio. Este pibe se ha puesto en serio. Vale, ha estado raro ese tornado. Vuelo ya el cohete. Lo estoy volviendo desde aquí, el cohete. Vuelo ya el cohete. Le voy a meter la ulti total, tiene valor. Aquí, al fantasma de una. Vale, el rival ya veis que está full defensivo. Muy defensivo, ¿eh? Mucho, en plan, no quiero asumir daño en la torre porque lo que quiere es meterme cohetazos. A ver, está recibiendo ahora un poco de daño. Tampoco os penséis que es ninguna locura. Ok. El monta nos pega aquí dos golpes, que parece que no, pero es mucho. Viene el cohete, supongo, en defensa. Cuidado la bandida, que te meto aquí un zap y te tumba la torre. Claro, claro. Vale, viene aquí un Valkiria monta. Yo estoy pendiente del cohete a los élites, ¿eh? Este arqueero está mal. Viene el tornado ahora. Yo estoy pendiente del cohete a los élites. Buah, viene por aquí, ¿eh? Vais a fliparlo, ¿eh? Ahí está el cohete a los élites. Obviamente sabíamos que iba a suceder. Obviamente lo sabíamos. Pero es que como llego a la torre, tú te reirás, pero ahora mismo esto es un problema importante en mi vida. Vale. Es que a ti te parecerá una tontería, pero mira el daño que me está haciendo. ¿Y cuántas veces hemos llegado a la torre en el último minuto, hecha? ¿Cuántas veces? Claro, tú te ríes, pero... Pero a mí no me hace gracia. Menos mal que el arquero ha pegado, porque si no, madre mía. Vale. Ay, menos mal, menos mal, menos mal. Además, Lucía, que me da miedo jugar contigo. Que me mete con gente muy buena. Es que es verdad, es que Lucía es plata 2 y yo soy bronce 1. O sea, me saca 4 rangos. ¿Cuánto para que apagues directo? ¿Cuánto ofreces, Antoni? Llevas 2 horas en Clash Mentira. Llevo 1 y 45. Uy, qué bien, chicos. ¿Sabéis contra qué mazo estamos jugando? Adivinad. Gigante Esclito Puercos. No sé si conocéis el mazo. Creo que ha salido de nuevo ahora. La reina va a pegarle la torre, ¿eh? Le voy a meter aquí el ariete total. No tiene más que el Gigante Esqueleto. Me reviento al Gigante Esqueleto en 2 segundos, ¿eh? Fechitas tácticas para defender a Bárbaros, chicos. Ya sabéis que las mejores siempre son. Un golpecito de élites en la torre, por fan. Y que sea uno... Eh, me sirve un golpecito. Me sirve un golpecito. Solísima triste. Que sí, Lucía, que sí. Que estás muy triste. Novedad. Qué mal. Que la Royal date cuenta, amiga. Mírale, un valiente con pescador al 13, ¿eh? Un valiente con pescador al 13. Vale, a ver. Lo bueno es que... A ver, vamos a tener el mismo problema que en la anterior partida. Que llegar a la torre va a ser una odisea, ¿vale? Porque los tapis, la bruja y tal defienden bien. Pero el comienzo ha sido precioso. El comienzo ha sido precioso, ¿eh? El comienzo ha estado genial. A ver, el pibe este tiene otro gigante esqueleto, así que no os penséis que le voy a atacar así de una. Vale. ¿Hasta qué punto puedo confiar en que estos élites luego quedan con vida? No, ¿verdad? No, no puedo. O sea, uno 100% está ya muerto. El otro sí que es cierto que le queda un poco de vida. Voy a meter por aquí este espiritillo. Vale, mal espíritu. No, no había que confiar en ellos ni un poco. O sea, había que dejarlos morir y ya está. Era su obra. Dobles flechas para el arquero no estaría mal. Me lo mataría bien. Vale, ya veis que ese mazo... Bueno, es un poco defensivo, ¿no? Podríamos decir. Un poquito de nada. Claro, ahora tengo un problema yo que se llama doble gigante esqueleto. Que como me venga, pues ya verás tú a qué Dios le rezo. Claro, doble gigante esqueleto. Ese es un problema, ¿eh? El esqueleto es a nivel 72. Ese es un problema. 10 segundos. A ver, yo digo que 10 segundos aguantamos, ¿no? Mientras el esqueleto no pegue en la torre, todo está la piebola. Vale. Bueno, pues menos mal que este chico no sabe defender. Porque esto ya era partida, ¿eh? O sea, un par de segunditos más y eso era torre. Vale. Bien, 29. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien, ¿y por qué a veces sientes que el rival tiene 40 gotas más de elixir que tú? Bueno, seguramente porque... O sea, hay muchas veces que, mira, tú empiezas la partida, ¿vale? Y el rival te defiende. Hasta ahí todo bien. Entonces, tú defiendes lo que él ha defendido. Y aunque no te parezca, por ese pequeño movimiento de tú haber empezado la partida, vas perdiendo mucho elixir si luego no tienes la carta adecuada para defender lo suyo. O sea, no sé si has entendido del todo bien el mensaje, pero... O sea, tiene mucho sentido. En plan, de que muchas veces nos da la sensación de que deberíamos de ir parejos delixir, pero en verdad estamos en la ruina. Estamos en la ruina caracolera porque... Pues simplemente hemos tenido que defender bastante más. Vale, Lava Clon. ¿Sabes qué? Que te voy a meter los élites porque tienes el ejército de esqueletos. Te lo voy a zapear y ya está. Vale. Se curan ahí el fantasmita y el élite y revientan la torre bastante. Ok. La máquina que no me reviente mucho. A ver, esta partida... El rival no tiene bola de fuego, lo cual está genial, ¿vale? Porque solo lleva bola de nieve y tiene Lava Clon. Pero, ¿sabéis que un buen ataque de Lava Clon puede ser muy peligroso? Porque en este mazo no tenemos bola de fuego. Entonces... Cuidado. Vale. Ahí viene su todo o nada. Benny va a ver vídeo de YouTube. Hoy os he subido vídeo, ¿no, chicos? ¿O te refieres de esto? Hoy he subido vídeo. Bueno, si está bien programado, que el otro día lo programe mal. Espero que lo haya programado bien, la verdad. Vale, esto nos hace torres, seguramente. Bueno, o no. Sí, no. Bueno, sí. Es una lástima porque si se hubiera quedado la torre a un pedito de vida, en plan, a bola de nieve o así, estaría genial. Pero bueno. Sin venir se subió a Vale, ¿vale? Es que a veces, a ver, como no todo el mundo los ve, o no a todo el mundo le notifica o lo que sea, pues a veces me preocupáis. He gastado el zap, tío. Creo que he perdido esta partida, chicos. Me ha hecho la del si no miras no está, me ha metido el ataque con todo y me ha reventado la cabeza. Me va a hacer lo mismo otra vez. O sea, va a meter Baby, Lava, Leñador, Murciélagos y el clon. Y no va a hacer nada más, pero claro. ¿Cómo ofrendas eso sin una bola de fuego? Pues con mucha suerte. El arquero se me muere. La máquina avanza. A ver, el spam es muy descerebrado, pero no sale nada mal. No tiene ejército de esqueletos en ciclo. Tiene a los murciélagos. Es que eso está con furia, entonces no... ¡Dios! ¡Viene el Lava en medio! ¡Viene el Lava en medio! Vale, esta reina es muy buena. ¿Sabes qué pasa? Que es que el Lava, aunque no pegue directamente a la torre, siempre hace daño, tío. Porque... ¡Qué asco! Tío. ¿En serio esto es el... Lo máximo que hay de habilidad en Clash Royale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, si no defiendes ahora son las tres peronas, claro. Claro. Te haces la del si no miras no está siempre, pues ¿qué pasa? ¡Oh, qué agobio de juego, tío! ¡Qué agobio! ¡Muchas días, Oscar! Oscar Giovanni para el Prime, bienvenido a la familia. Muchas, muchas gracias por top. A ti, te espero que lo pases genial. El balo no agobia. Bueno, el balo depende del equipo que te toque puede agobiar, ¿eh? Pero es que el Clash Royale, tío... Es lo que yo os digo siempre, ¿eh? Que como el Clash Royale en las partidas duran tres minutos, igual puedes estar contentísimo o de repente puedes estar súper agobiado. ¿Qué pasa? ¿Que hoy se olvidó del Ejército Esqueletos? A ver, me preocupa el Ejército Esqueletos porque me habla de... De morteros, de reyes esqueletos, de spam, de cementerios, de cosas del estilo. Tiene pinta de mortero, pero bueno. La Community Manager de Brawl Stars es española. Ajá. En Claro ya sabéis que los Community Managers solo me sigue uno y al otro le caigo mal, no sé por qué. Le caigo mal 100%, ¿eh? Porque ni me sigue. Encima alguna vez me ha hablado por mensaje privado porque me tenía que decir alguna cosa y aún así no me sigue en Twitter, tío. O sea, me habla sin seguirme, ¿sabéis? Eso es súper extraño. Yo creo que le caigo mal, la verdad. A ver, a los ingleses en verdad... Yo creo que a los ingleses... Esto fuera de bromas, ¿vale? Pero la gente hispana les cae mal un poco. No sé por qué, lo siento así, ¿vale? O sea, lo siento un poco así. No sé por qué. No sé si os da la sensación, pero a mí sí. A mí sí. Vale, vamos a matar a este con la Reina Arca. Y al revés también, y al revés también. Y al revés también. Pero ¿sabéis qué siento? Como que a veces la gente... No todo el mundo, ¿vale? Porque hay gente muy amable y otra que no, pero... Pero hay gente como... Como que muchas veces como que se siente muy superior. En plan, simplemente por... Yo qué sé, por ser inglesa. Y eso es raro, tío. No sé. O sea, no os estoy diciendo... Este tío creo que ni es inglés, ¿eh? Creo que es... No sé dónde es. Bueno, no sé si es realmente de Estados Unidos o no, pero... Bueno, es de por ahí, ¿no? Yo qué sé. Este elite está muy bien porque proteger al arquero puede ser la diferencia entre que esto salga guay o no. A ver, tiene ya el Rey Esqueleto, así que en principio ya no sale guay. Rey Esqueleto se lo parte todo. A ver, esta partida lo guay es que hemos empezado con mucho daño. Lo malo es que ahora va a venir un cañón con ruedas, con la habilidad del esqueleto, con su abuela en bicicleta y con todos por ahí, ¿vale? Pero bueno. Hace falta el arquero porque si no la Reina Arquera no va a dar abasto. Vale, perfecto. Ni siquiera le gasto la habilidad, ¿eh? Vale, matamos al muerto antes de que la Reina le pegue, ¿eh? Este zap es interesantísimo. Vale, esto palminero es importante. Si no, vamos a comer berenjena. Vale, perfecto. Me va a hacer un muerto defensivo, ¿vale? Pero bueno. No nos importa. No quiero gastarme el zap si os digo la verdad. Oye, Arquero, ¿por qué solo le das a dos esbirros? Ah, ¿por qué solo le das a un esbirro, Arquero? Bueno. Bueno, yo creo que le caigo mal al community manager de Clash Royale, chicos. La verdad. Sí lo pienso. ¿Por qué no me sigue en Twitter? Yo que sé. Es raro, ¿no? De hecho, la cuenta de Clash Royale no me sigue en Twitter. Lo cual es raro, ¿no? Porque yo que sé. No sé. He sido campeón mundial de tu juego. Te subo contenido todos los días desde hace un par de años. Yo que sé. Que tampoco te cuido aquí mucha cosa. Pero ni que sea un follower en Twitter. ¿Sabes? No sé, ¿eh? Pero bueno, que nada. Tampoco yo puedo obligar aquí a nadie a hacer cosas. Tengo miedo. No sabéis lo importante que soy Arquero ahora mismo para mi salud. Buah. Benny, Clash Royale es un juego que requiere mucha dificultad y habilidad y aprendizaje. Bueno. Depende del mazo que juegues. Depende del mazo. Algunos sí y otros, pues quizá no tanto. Creo que voy a perder esta partida a la larga, ¿eh? Porque ya veis que esos ataques tan bestias, tío, de tanta basura juntas, que son infrenables. Es que como no tengo tampoco yo bola para lanzar ardos ni nada así. Vale, intentamos cubrir al Arquero a muerte porque si no, no tengo nada que me defienda de toda esta morraya. Vale. A ver, estamos siendo Jesucristo, pero hay que reconocer que el rival no tiene hechizo. Pero lo estamos haciendo God. La verdad. Vale, lanzar ardos muerde. Muerde. Lanzar ardos muerde. Que muerde, vení, lanzar ardos. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, esta es una partida curiosa, ¿no? Curiosa, la verdad. Con un poquito de spam, digamos, ¿no? Con un poquito de spam. Joder. ¿Por qué todas las partidas tienen que estar tan agobiantes, chicos? ¡Gracias!